La semana pasada les hablé sobre los errores que pueden estar dañando tu cabello al peinarte y uno de ellos era la forma en que aplicabas tus productos para peinar y a ustedes, muchos de ustedes muchachones, les causó curiosidad saber cómo era la forma correcta de aplicar los productos para el cabello. Así que hoy les enseñaré cómo es que ustedes deben de aplicar los productos para su cabello y no estarlo dañando. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si no me conocen, soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo cuido personal y todo lo referente al cabello, aquí lo encontrarás. Así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos y también que me sigas en Instagram porque ahí es donde estoy en constante contacto contigo a través de mis fotografías, mis publicaciones y mis Instagram Stories donde siempre, siempre, siempre estoy dándote más consejos sobre cómo puedes mejorar tu imagen y en los comentarios de mis fotografías te estoy respondiendo todas tus dudas y preguntas así que sígueme en este momento. Algo muy importante y el punto número uno es identificar qué tipo de cabello tienes. Antes de comprar cualquier producto para peinar, debes de identificar qué tipo de cabello tienes y en base a eso vas a comprar el producto para peinar porque si no tomas este punto a considerar, puede ser que compres un producto que no sirva para tu cabello y el peinado no te quede como tú esperabas o que el mismo peinado no te dure tanto tiempo. Por eso es muy importante considerar tu tipo de cabello antes de comprar el producto. Otro punto muy importante es que tu cabello debe estar limpio antes de aplicarle cualquier producto para peinar. Si aplicas un producto para peinar sobre tu cabello que no está limpio, puede ser que sobrecargues más tu cabello con producto para peinar del día anterior que no retiraste que te sea más difícil peinar tu cabello. Por lo tanto, no te va a quedar como tú quieres tu peinado. Así que antes de aplicar cualquier producto para peinar, tu cabello tiene que estar limpio. Tuviste que haber retirado todo el exceso de producto que tenías antes e incluso también el exceso de grasa que muchas veces nuestro cabello de forma natural segrega, puede ser que tu peinado no te dure y que el producto no se absorba y no tenga los mejores beneficios en tu cabello. Así que mientras esté limpio tu cabello, te será más fácil peinarlo y moldearlo. Debes de tomar en cuenta la cantidad de producto que vas a aplicar en base a lo largo que tengas tu cabello. Muchas personas piensan que entre más producto para peinar apliquen, mejor le quedará su peinado. Y la verdad es que no es así, sino que todo lo contrario. Pero para saber cuánto producto aplicarás, debes de tomar en cuenta qué tan largo tienes tu cabello, cuánto volumen, cuánto cabello, cuánto peso tienes en él y el peinado que quieres hacer. Estas dos características son muy importantes para poder definir cuánto producto vas a aplicar en tu cabello. Entre más corto esté tu cabello, menos producto debes aplicar. Tampoco quiere decir que si tienes el cabello largo, te vayas a aplicar la mitad del bote del producto para peinar. Pero sí debes de aplicar un poco más de cantidad considerable si es que tienes el cabello un poco más largo. Pero solo un poco, tampoco demasiado, no exageres. Es mejor comenzar de menos e ir añadiendo más cantidad de producto en base a como vayas sintiendo y necesitando a que desde un principio pusiste mucho producto en tu cabello y después te sea difícil retirarlo o peinar. La aplicación. Ahora sí viene lo bueno. ¿Cómo vas a aplicarte tu producto en tu cabello? Si es cera o algún producto cremoso, pastoso o sólido, aplicarás la cantidad de producto necesario en las palmas de tu mano, las frotarás entre ellas hasta calentar el producto y desaparecerlo. Cuando digo desaparecer, me refiero a que ya no se vea nada el producto en ella, sino que ya se ve como transparente, casi casi invisible, pero aún lo sigues teniendo en tus manos. Una vez que ya se encuentre en este estado, ya lo puedes llevar a tu cabello. Si el producto no desaparece por completo en tus manos y lo llevas así en tu cabello, puede ser que deje grumos en él o demasiado producto concentrado en una sola zona de tu cabello. Y si es gel o espuma para peinar, lo llevas igual a las palmas de tu mano, lo distribuyes entre ellos. Y no es necesario que desaparezca el producto por completo, pero sí que esté completamente distribuido en las palmas de tu mano. Ahora hablemos de la distribución del producto en tu cabello. La forma en que aplicarás el producto en él. En este punto entra muy importante la forma y el estilo de cómo peinarás tu cabello. Si es un estilo plano, debes de aplicar el producto hacia la misma dirección que lo peinarás. Ya después con un cepillo o con tus dedos ayudarás a distribuir el producto y que se fije mucho mejor. Si es un peinado que llevarás con volumen, debes de aplicar el producto en sentido contrario de cómo lo vas a peinar. O en el lado contrario de dónde llevar el volumen. De esta forma ayudarás a mantener el volumen por más tiempo. Y si es un peinado que será algo despeinado o que será parado o que no va a llevar volumen, comienza distribuyendo el producto del centro de tu cabello hacia afuera. Hazlo de manera en que pones la palma de tu mano en el centro de tu cabello o de tu cabeza y empiezas a distribuirlo hacia afuera. Y ya después les das el moldeo y el peinado que tú quieras llevar. Y pues bueno muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Déjame acá abajo en los comentarios cómo es que tú te peinas y cómo es que tú distribuyes el producto en tu cabello. Y si es que te dura y si es que estás haciéndolo bien, si te diste cuenta que tienes algún error. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Recuerda muchachos que me puedes seguir a mí en Instagram donde estoy en constante contacto contigo y en mis fotografías. Y me dejas todas tus dudas, todas tus preguntas. Así que ve y sígueme en este momento. Recuerda también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y siempre estás enterado en el momento exacto que yo suba uno nuevo. Así que sé parte de esta familia muchachones y pícale también al botón que dice unirse donde tengo contenido completamente exclusivo. Para ti tres niveles donde en uno de ellos puedes tener una conversación frente a frente conmigo para que me hagas todas las preguntas y todas las dudas que tengas sobre tu cabello. Recuerda el like para yo saber que te guste este video y crearte más contenido sobre peinados y siempre estés mejorando tu estilo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.